Federico de Dinamarca y Mary Donaldson parecen haber superado la crisis en su matrimonio tras el escándalo que supusieron las imágenes con Genoveva Casanova. El pasado mes de noviembre la revista Lecturas publicaba en exclusiva unas fotografías del por aquel entonces príncipe heredero de Dinamarca Federico, 55 años, junto a Genoveva Casanova, 47 años. Las imágenes crearon un gran cisma en el seno de la familia real danesa, con la consiguiente abdicación de la reina Margarita, y la posterior coronación de Federico X como rey del país el pasado mes de enero. Ello provocaba implícitamente una profunda crisis en el matrimonio del monarca con su esposa, Mary Donaldson, 52 años. Sus gestos eran analizados al detalle, y en cada aparición se les podía ver mucho más distantes de lo habitual. Además, ello no era debido al carácter frío del nórdico, ya que en anteriores ocasiones nada hacía presagiar que esto fuera así. Seis meses después del escándalo parecen haber superado esta crisis matrimonial. Las imágenes de la reconciliación de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson En las últimas apariciones que han tenido los monarcas daneses han intentado demostrar la complicidad que tienen. Y eso que no lo han tenido nada fácil. Las últimas decisiones que han tomado como reyes de su país los han puesto en el disparadero, y han tenido que hacer frente a multitud de críticas. Sin embargo, ellos han continuado con su vida, y sus actos oficiales para demostrar que su matrimonio está en un buen momento, y que también tienen muy marcada la línea que quieren seguir con la corona danesa. Tras tomarse unas vacaciones, iniciaron su primer viaje de estado, el cual les ha llevado a compartir escenario con sus países vecinos. En Suecia no han dejado grandes detalles de complicidad, aunque destacaron mucho los diferentes looks que llevó fundamentalmente la australiana. En Noruega la cosa ha sido bastante distinta, y se les ha podido ver mucho más distendidos que en el primer país que visitaron, donde sí ha habido algunos detalles dignos de destacar en cuanto a su reconciliación se refiere. Antes de abandonar el país de los fiordos el matrimonio ha disfrutado de un paseo de lo más relajado. En él se les ha podido ver con una complicidad que llevábamos meses sin ver. En una de las imágenes se puede apreciar a la pareja agarrada por la cintura mientras pasean. Pero lo más destacable no es esto, ya que en su rostro se aprecia una tranquilidad que no habíamos visto hasta la fecha, demostrando que todo está más que bien entre ellos, y que han salido fortalecidos como matrimonio de toda esta polémica. Pero no ha sido la única estampa que han dejado en Noruega. En otra imagen se les puede ver totalmente enamorados, mirándose el uno al otro como si no hubiese nadie a su alrededor. Incluso se podría decir que es la típica escena de una película romántica en la que solo importan ellos dos. Además, gran parte de los momentos que han paseado por el parque lo han hecho agarrados de la mano, detalle que no ha pasado desapercibido por diferentes usuarios en redes sociales que han captado dichas imágenes. No obstante, la gran cantidad de fotografías y de gestos de amor, y complicidad entre ellos denotan que su crisis ha sido superada y que, en concreto, este viaje que les ha permitido poder pasar más tiempo juntos. Les ha venido de perlas para poder demostrar al mundo entero que están en consonancia para tomar decisiones con respecto a la corona danesa, enterrando el hacha de guerra y dejando atrás cualquier atisbo de separación u hostilidad entre ellos. Las conversaciones de Mary Donaldson con Federico de Dinamarca. Durante estos seis meses ha habido gran cantidad de expertos que han tratado de analizar todo lo referente al matrimonio danés. Además, el pasado 14 de mayo se cumplieron 20 años de su matrimonio, un momento que sin duda ha significado algo en este importante paso al frente que han querido dar con estas últimas apariciones tan románticas que han dejado en sus países vecinos. La psicóloga experta en parejas Lara Ferreiro ha querido analizar para lecturas todos estos entresijos, dejando claro que ha habido un acercamiento entre ellos tras haber hablado mucho sobre el tema referente a sus fotografías junto a Genoveva Casanova. Se nota que han hablado, han podido acercar posturas y se han encomendado a una causa mayor, que en este caso es la corona, comenta Ferreiro. Podría haber infidelidades previas en esta relación pero no se sabían, ojos que no ven corazón que no siente, pero en este caso hace seis meses que el mundo entero se enteró de que él es un supuesto marido infielo que tiene esta cita con otra amiga. Justo después del sexto mes hay un cambio de etapa, de acercamiento, explica. Vemos que se apoyan y hay gestos de complicidad. Da la sensación de que han pasado etapa por ese cambio de fase, argumenta la experta.